Una acción vandálica, una acción terrorista, una acción de asociación de malhechores tipificada no sólo en el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Constitución de la República, sino en la nueva ley 155-17, donde también hay una tipificación del terrorismo. Generalmente aquí lo que hubo fue ese tipo de acción y una acción con una intención y una voluntad porque tuvieron la intención cuando hicieron una rueda de prensa de hablar de una vigilia frente al ayuntamiento y la gobernación y cumplieron con su voluntad, llegaron, entraron y entonces accionaron en todos los que ustedes observan un policía municipal desarmado porque nosotros no permitimos que los policías tengan armas ya que nosotros somos un ayuntamiento diferente que hemos venido a buscar desarrollo a este pueblo y pienso que no podemos confundir a la población por lo que cuando esta acción llega, el policía municipal, si ustedes lo ven, hace el intento de proteger la puerta de hierro y además pues ven ustedes como un delincuente, un delincuente está buscando cómo agredirlo y lo está haciendo, le da un golpe incluso aquí de los varios golpes que casi le saca un ojo, 25 días de convalescencia, luego el joven sigue evitando, floja la puerta, llega, lo trata de llevar al patio para ver si ellos dejan eso, pero que va, ahí continúa un tal, creo que Agustín, le da una pedrada a la puerta del departamento de compra, la rompe, rompe sus cristales, la piedra pasa ahí dentro en el departamento e hiere otra persona, un infeliz ciudadano, realmente otro también tiene con un gorra, una gorra amarilla, tiene piedra en los bolsillos y también agrede a personas allí, de manera que un desastre total, rotura de aire acondicionado, todo destruido, definitivamente esta acción terrorista tiene que tener un régimen de consecuencias y nosotros ya pusimos la denuncia para formalizar la querella, estos no son de la lucha popular, estas personas, los que han luchado aquí por la lucha de nuestras reivindicaciones son personas serenas, prudentes, que dan la cara, que agotan plazos, que conversan, han estado en los tiempos más difíciles de acá cuando aquí estaba aposentada la corrupción con casas de campaña por unas semanas, frente al parque Duarte, han hecho todo tipo de vigilia y nunca operaron de la manera terrorista con que estos delincuentes, porque estas personas tienen procesos judiciales de delincuencia, de atraco, de asesinato, de invasión de tierra y esto lo tenemos muy claro aquí, por lo que ahí no había lucha popular, tenemos que quitar eso, ahí no había lucha popular, ahí había delincuencia, delincuencia no común, delincuencia con un matiz profesional de terrorismo, que vinieron con una intención y su voluntad la pusieron de manifiesto en las acciones que ejecutaron, por lo que no fue Alex Díaz que no tiene deuda con esos individuos, sino fue al Estado Dominicano, yo me voy en un año y seis meses de acá, el Estado se queda, el municipio se queda, lo que ha ocurrido es que han querido seguir atrasando a este pueblo, porque ya esto es una metrópoli, esto es la vergüenza que estés recorriendo por el mundo, por canallas, por delincuentes, y este pueblo no puede permitir eso, y yo no lo voy a permitir, y aquí tenemos que desarropar, y tenemos nosotros que desnudar, verdad, la esencia misma de la gene delincuencial de cada individuo, que ya la vida útil se le terminó, y aún así, en el respiro de sus últimos años, quieren imponer el terrorismo, y quieren imponer ningún supuesto liderazgo, cuando quedó demostrado acá, que salvajemente han actuado toda su vida, que no han aportado nada al pueblo, ni al país, que cuando las luchas intestinas están en la verdadera reivindicación, nunca están, que al contrario, salen a oponerse a la lucha popular, por lo que ese tipo de personas, no pueden realmente estar, sino en las cárceles de la República Dominicana, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no es de Ales Díaz, han querido decir que prestaciones laborales, nosotros hemos estado haciendo pagos paulatinos, en la medida de las posibilidades, porque el presupuesto, la ley 423 del presupuesto, en el artículo 21, dice muy claro,